Al realizar recorridos de prevención, seguridad y vigilancia, elementos de la Policía Estatal Acreditable en conjunto con Policía Militar reciben una llamada de auxilio por parte del Sistema de Emergencia 066, en donde informan el robo de un centro comercial denominado Super, este ubicado en calle Francisco Villa, en la Colonia 5 de Mayo, en la ciudad de Gómez Palacio. Y al llegar al lugar, se entrevistan con personal de seguridad de este lugar, quien describe a una persona el sexo masculino, por lo que los agentes emprenden la búsqueda de este sujeto y lo localizan cuadras más adelante. Ahí observan a quien responde al nombre de José Mora, de 22 años, con domicilio en la zona centro de la ciudad de Gómez Palacio, y al cual se le encuentra la mercancía señalada. Al no poder acreditar la propiedad, los agentes llevan a cabo la detención de este sujeto por el probable delito de robo y lo ponen a disposición de la autoridad para que se proceda conforme a lo legal. ¡Gracias!